Hola, buenos días. Soy María Parafayas, VLC, y estamos con... Judith Elena Noguera Martínez. De La Falla. Carrera Malilla, ingeniero Joaquín Benyoc. Y del sector... Cuatro Carreres. Cuéntanos, Judith, cómo fue... Bueno, te voy a llamar Judith. Sí, sí, tranquila. ¿Cómo fue la noche de la preselección? Fue muy emocionante, fue mágica, creo que sería la palabra mágica. Sentimientos encontrados. La noche fue tranquila al principio, después fueron aumentando los nervios cuando se acercaba el momento de la deliberación. Y, bueno, fui la última, pero tuve la suerte de estar con mis 18 compañeras hasta el final. Creo que el sector, la cosa estaba muy difícil, eran 18 candidatas muy válidas, cada una de ellas. Y el estar al final con ellas y sentir su compañerismo, porque al final fue compañerismo y amistad, sus abrazos y sus ánimos. Yo pensé, Judith, no llores, abraza a cada una de ellas, por favor. Y lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Como es ese momento en el que te nombran, y la última, y como tú dices, ya están tus dos compañeras arriba y lo estás viviendo con todo el momento que vas por la pasarela. ¿Cuál miras? ¿A las que están abajo, a las que están arriba, a los que están alrededor? Yo al principio miré a las que estaban conmigo al fondo, ¿no? Porque nosotras esperamos al final del todo, de la pasarela. Miré a cada una de ellas, todas me abrazaron, creo que la emoción era imposible esconderla. Y cuando pasé la pasarela, notaba el amor, ya no solo de mi comisión, sino de todas las comisiones del sector, que al final creo que me han visto muchos crecer durante todos estos años y sentir el calor, me encantó. Y sobre todo mi madre y mi padre, que estaban en un lateral. Tenía que dedicarles la primera mirada a ellos, creo. Muy bien. Bueno, como has podido comprobar, Salón, Falleras Mayores de Valencia. ¿Preparada? Sí, con muchas ganas, dispuesta, con fuerza. Y bueno, ante todo disfrutar, creo que voy a disfrutar de todas las pruebas, pero sí, un sueño como fallera y valenciana de corazón. Y bueno, de todas ellas, de las que tienes aquí alrededor, ¿qué me dirías que es un referente para ti? Creo que cada una de ellas ha portado su granito de arena, pero me decantaría por Noelia Soria Monpó, la fallera mayor de Valencia del 2004, que es cuando fui fallera mayor infantil. Y ver una fallera mayor de Valencia tan cercana, ya no solo con los valencianos y falleros, sino conmigo, una niña de ocho añitos, que se acercó a hablar conmigo durante playbacks, porque me encantaban los playbacks, iba todos los jueves a verlos, y que se acercase a mí, que me tratase de esa forma. Creo que fue ella quien, viéndola, decidí yo algún día, ojalá, pueda estar ahí y ser como ella. ¿Qué esperas vivir de todo ese proceso, de las pruebas, bueno, desde el principio, desde Batalla de Flores, Tena de la Puncha, hasta lo que es el Día de la Fondeta, ¿qué esperas de todo eso? Yo espero disfrutar, hacer tantas nuevas amigas, conocer a tanta gente de otras comisiones y otros sectores, pero ante todo disfrutar, seguir siendo yo misma, pero disfrutar, disfrutar. Lo tenemos claro. Aquí hemos venido a disfrutar. Exacto, sí, sí. Bueno, sabes que últimamente se está hablando mucho del cambio de proceso de elección de falleras mayores de Valencia, sabes que se tanteó la posibilidad de la bolita, del sorteo, ¿qué te parece a ti la idea? Yo creo que es algo que debería estudiarse, quizás en un futuro pueda ser posible, pero, por ejemplo, las preselecciones creo que deberían durar más en ese caso, conocer mejor a las candidatas que no fuese solo un día o dos, sino que fuesen más largas. Pero, oye, en un futuro nunca se sabe. Y, bueno, referente al tema de la querida, por ejemplo, sabes que sea, no ahora, sino cuanto pasó, se estuvo hablando mucho del tema de si se había convertido en macrobotellón, la fiesta, que tampoco es pasado todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si intentarías cambiarlo de alguna forma, a ver si les univinamos y les damos una idea. Creo que debería estudiarse la situación. Este año es verdad que fue muy complicado. Mi comisión nos quedamos un poco hacia detrás. Había mucha gente con botellones, con bebidas por el suelo. Entonces creo que sí que debería estudiarse. Estudiarse para que, obviamente los falleros tendríamos que llegar pronto, para coger buen sitio y poder disfrutarla, pero es algo que hay que estudiarse. Ahora mismo no te sabría decir qué podría hacerse, porque igualmente creo que la música que ponen antes da mucho ambiente, ¿no? Disfrutamos todos con las canciones. Pero ahora mismo sabría decirte cómo podemos solucionar ese problema. Bueno, claro, te hemos pidido así en frío. Sí, un poco así en frío, pero no lo sé. Es normal, ¿eh? Pero sí, sí que habría que... Si me preguntas a mí qué me lo traigo preparado y estudiado de casa, tampoco se sabría decir qué hacer. No, no, pero sí que hay que estudiarlo, eso seguro. Pero bueno, una medida que sea lógica y corporativa para todos. Y en cuanto al discurso de falleros mayores de Valencia, sabes que ahora ya hablan las dos y el discurso de la niña se ha extendido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Unificarías igual que el discurso se ha llegado a unificar en la fonteta o lo seguirías manteniendo separado? Creo que el discurso en la fonteta que hacen unidas me parece precioso y necesario, porque al final han compartido todo un año juntas y poder acabar con un discurso unido es muy bonito. En la crita no se habría que decirte, porque al final la niña, la falla mayores infantil de Valencia se dedica a los infantiles, ¿no? A los infantiles que representan nuestras fallas y a todas las comisiones infantiles. Entonces, que sea separado no es un problema, pero unido a lo mejor daría ese toque también especial y quizás más emocionante. Muy bien. Bueno, Judith, hemos llegado al final de la entrevista. Vamos a hacer un juego pequeñito rápido. Yo tengo una palabra, tú me contestas con otra. Perfecto. Crida. Emoción. Casal. Familia. Falla. ¿Del monumento? Arte. Mascletá. Terra Trémol. Castillo. Color. ¿Indumentaria valenciana? Mamá. Hechos los trajes tu madre. Sí. Bueno, pues muy bien hechos. Yo dije que sí. Nada, decirte ahora, Judith, que disfrutes mucho del camino, de la experiencia, que aprendas mucho de tus compañeras, que seguro que son maravillosas. Y nada, nos vemos en breve en la batalla de flores. Y ya luego, a partir de septiembre. Vamos allá. Gracias. Adiós. 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 Adiós.